410 libros y periódicos con más de 35 años de antigüedad fueron transferidos a la institución sin fines de lucro Traperos de Maús. La regidora municipal Rocío Tahuada mostró su insatisfacción por esta acción. Lo único que he pedido ya que para toda donación se tiene que hacerla a través del Pleno de Consejo que se investigue en todo caso y se precalifique para ver si ha habido alguna omisión de actos. Este material ahora en custodia de Maús tiene un gran valor histórico y según la regidora debió habersele protegido en la hemeroteca de la biblioteca municipal. Asimismo, acusa al alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinosa, por no haber consultado esta disposición ante el Pleno del Consejo Municipal. Está involucrada la exgerenta de SEGAT, el gerente de Administración y Secretaría General que también ha dado el pase, obviamente. Rocío Tahuada, en medio de la controversia, anunció que llevará el caso ante el Pleno del Consejo y exige que se evalúe e investigue y precalifique a la brevedad esta sospechosa donación.